Buenas noches. Enhorabuena a los estudiantes por la victoria. Un partido muy competido, muy de tú a tú hasta prácticamente el último minuto. Han tenido ese acierto al final y se han llevado la victoria. Hoy es un partido que en alguna fase nos hemos visto reflejados en otros momentos de la temporada. Ha habido demasiados altibajos en ciertas situaciones de ataques. No hemos ido bien en algún momento, pero al primer cuarto creo que el equipo ha salido muy serio, muy centrado, con las ideas muy claras. Otra vez jugando de tú a tú al tercer clasificado de la liga y con muy buen trabajo defensivo. Creo que con las ideas muy claras en ataques yo creo que el equipo se ha sentido muy cómodo y ha habido un empate en el primer cuarto, pero creo que podríamos habernos ido por delante. Y viene el segundo cuarto y a pesar de ir con pocas pérdidas, cometemos tres errores seguidos. Tres errores seguidos que le dan vida a estudiantes para alejarse un poquito del marcador y nosotros volver a entrar esos nervios, esos miedos, ese temor al fallo que tenemos. Ese momento de encogerse la mano y no tener esa claridad ahora de atacar. Creo que ese segundo cuarto nos ha hecho muchísimo daño, cuando yo creo que teníamos bastante bien controlados a sus jugadores principales como era Larsen o Hughes, que prácticamente no había entrado en juego. Y ahí el partido ha percibido en un momento que nos íbamos a la lona. Pero bueno, yo creo que en el tercer cuarto, muy buena parte del tercer cuarto y buena parte del cuarto cuarto, el equipo ha mostrado carácter, en ningún momento ha bajado los brazos, se ha dejado llevar. Antes de un momento ahí otra vez de 12, no sé si al final han llegado a 13 puntos, pero sin nosotros tener mucha claridad. Y el equipo ha sabido levantarse, ha sabido meter al público, el público ha levantado a los jugadores y creo que eso es una de las cosas que me llevo dentro. Y voy a parecer muy simple, pero hay una defensa excepcional del equipo, excepcional, con una remontada como la que habíamos hecho, dos abajo a falta de uno y poco, y un balón suelto le llega a Tencia y nos mete un triple de 10 metros. Bueno, supongo que alguno pensará que es muy simple mi análisis, pero el equipo, ese detalle de jugadores como los que tiene estudiantes es el que acaba de definir el partido. Porque igual que podemos pensar que hemos perdido el partido en el segundo o cuarto, el equipo es capaz de recuperarse, de levantarse y estar a escasos tres segundos de conseguir un balón que te pone a dos puntos y con una inercia, una energía, que nos transmitía el multiusos como la gente ha ido sintiendo. Yo en el desgranso a ellos se lo he dicho, la gente está deseando meteros en el partido, lo está deseando y así ha sido. Bueno, pues lo que digo, puede ser muy simple mi análisis, pero creo que ahí el equipo ya se ha visto noqueado y un triple posterior de Jorgensen. Como todo el mundo sabe, un grandísimo jugador, pues ha hecho que no aconsejamos nuestra primera victoria en casa. Creo que a los jugadores hoy no se les puede reprochar nada, creo que han hecho un trabajo encomiable, han intentado dar una victoria a su público, han intentado solventar la situación en los momentos complicados y creo que hoy no se puede valorar, o sea, cuestionar el esfuerzo del equipo. ¿Han salido con fuerzas del partido contra el Deira hace unos días y luego cómo se afrontan en los últimos días del año 2022? ¿No sé si quieres hacer una valoración porque no sé si tenemos alguna competencia ante el día 1? Bueno, 2022 ha sido un año excepcional para nuestro club, con unos play-offs increíbles y no lo acabamos de la mejor manera, no acabamos contentos con lo que estamos dando a nuestra afición, no acabamos contentos con no poder dar el paso al frente, creo que estamos compitiendo con buenos equipos, creo que el equipo está dando la cara con los primeros clasificados de la liga. Yo les he explicado que jugando con ese nivel de energía y ese nivel de trabajo, pues la temporada no será tan dura, pero hay que conseguir romper esa barrera. Yo creo que el año para el Cáceres ha sido un año exitoso. Como son años, yo siempre mido por temporadas, vamos a creer en que esta temporada se va a dar la vuelta a la situación, pero creo que el club tiene que estar contento por ver esa masa social que hoy ha estado aquí, viendo el equipo, por ver a tantos chicos, tantos chavales por ahí sueltos y creo que estamos muy vivos como club y que nosotros tenemos que sacar la situación adelante. ¿Alguna pregunta más? Cada vez que cometemos un fallo, ¿nos repercute durante los siguientes minutos y después siempre vamos a remoto? Sí, sí, sí. El equipo, como os he comentado alguna vez, en cuanto buscamos un verso libre, nos cuesta reencontrar el guión, nos cuesta. Creo que hoy en la segunda parte no ha sido así. Creo que en la segunda parte el error o el fallo de un tiro no nos ha penalizado tanto atrás. Creo que en la primera parte sí que hemos vuelto a esos fantasmas en el segundo cuarto de eso que tú dices, de cómo te penaliza. Esa acción final no es un error, es un valor suelto. Por ejemplo, obviamente entiendo que no te refieres a esa jugada, pero sí que quiero enfatizar en eso. El error del segundo cuarto rápidamente ha sido castigado. Estamos hablando de equipos que estamos jugando a los estudiantes, con jugadores con mucha experiencia y ellos el fallo lo penalizan al instante. Pero esta vez nos hemos repuesto a eso. Yo creo que el análisis… Ahora tendremos unos días… Creo que los chicos deben descansar. Creo que sus cabezas deben descansar y tienen que aprovecharlas. Pero ahora tenemos unos días para analizar muy bien esto, por ejemplo, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y creo que hay que mostrarles que el camino lo están poniendo ellos. Creo que ya han demostrado que tienen punto honor, que tienen garra, que son merecedores de llevar esa camiseta y que hay que seguir en ese camino. Si lo quieres comentar, ¿qué es lo que te ha gastado al final del partido? Perder. Ha sido el perder, ¿no? Sí, parecido a un niño chico un poco rabioso. Sí, sí, sí. Sí, porque yo entiendo que a todo el mundo le duela mucho. Yo entiendo que a nuestros asignados… Yo entiendo que se nos critique, que se me critique. Yo entiendo que la gente se puede expresar, entiendo todo esto, pero dudo que haya mucha gente que le duela mucho más que a mí perder con este escudo. No digo que sea yo al que más le duela, pero dudo que haya mucha gente que le duela perder. Por el escudo, no por mi trabajo, que mi trabajo también me duele, pero bueno, en mi trabajo tengo que seguir en ello. A mí cada derrota lo llevo incrustado y es algo que debo corregir, pero este club lo llevo muy adentro. Me lo ha dado todo y cada vez que pierdo con el escudo en el pecho lo llevo realmente mal. Sí, ha sido una pataleta del crío que jugaba allí en la salla hace 35 años. Última pregunta. El tener un club como el Estudiantes aquí en Cáceres es un brujazo por toda la historia. Al que has hablado un poquito, ¿el público no es que andamos a entender bien? Ellos lo han dado todo hoy. Creo que si hay dos partes que hoy han dado todo lo que tenían dentro han sido nuestros jugadores y el público. De verdad, no creo. Creo que el público está increíble, pero es que este es el multiuso. La pena es que no somos capaces de devolvérselo. Pero sí, sí. Hoy han venido los estudiantes y les han apretado, ¿eh? Les han apretado y mucho, ¿eh? Y eso, por eso me duele más perder. Por eso me duele más perder. Porque se lo merecen. Se lo merecen mucho. Es que K3 quiere valer un texto. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres!